Buenas a todos y a todas gente, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale Como cada semana pues ya os traigo la guía completa de como completar todos los nuevos desafíos de esta semana número 5 de la temporada 4 del Fortnite Battle Royale Como cada semana pues nos han aparecido 7 desafíos semanales y aparte también el desafío de Wolverine de la semana número 5 Por lo tanto tenemos un total de 8 desafíos que completar, cada desafío nos va a dar 25.000 puntos de experiencia excepto el último que es un desafío recreativo que nos dará 50.000 puntos de experiencia Deciros que en esta semana no vamos a poder desbloquear ningún estilo ya que el próximo estilo será el estilo clásico de Wolverine que lo podremos desbloquear al completar 10 desafíos de la semana número 5 o 6 Pero por otra parte vais a subir bastante de nivel de vuestro pase de batalla así que por lo tanto vais a recibir bastantes recompensas Y aparte tenemos la recompensa de la semana número 5 del desafío de Wolverine que sería este a la delta ¿vale? Que es el estilo Wolverine volumen 2 número 145 pues este es el regalo que vamos a poder conseguir Así que como siempre antes de empezar con la guía os dejo muy rápidamente el código del canal ROES con 2S y DGT por si alguien quiere hacer alguna compra en la tienda de Fortnite que todo vuestro apoyo os agradece muchísimo Y si os ha gustado la guía dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo para que más gente pueda completar todos los desafíos de la semana 5 de manera muy fácil Empezamos con el primer desafío que nos pide registrar cofres en dominio de Doctor Doom Nos pide registrar un total de 7 cofres como siempre nos aparece este típico desafío cada semana pues tenemos que registrar cofres en alguna de las ubicaciones En esta semana ha tocado dominio de Doctor Doom, deciros que es una ubicación que ya normalmente suele aterrizar bastantes bastantes enemigos Pues ahora que tenemos este desafío activo seguramente esto va a ser bastante bastante locura Así que os recomiendo que tengáis bastante paciencia y intentéis pues registrar todos los cofres que podáis en una misma partida Este desafío obviamente lo podéis completar en varias partidas distintas y obviamente este desafío lo podéis completar en cualquier modo de juego Aunque os recomiendo que lo hagáis en refriga de equipos ya que normalmente suele aterrizar menos gente en las ubicaciones ya que hay menos gente por partidas Así que bueno en cuanto tengáis 7 cofres registrados que son los que nos están pidiendo vamos a recibir 25.000 puntos de experiencia Deciros que si os cuesta mucho completar este desafío al inicio dejar este desafío para los últimos ya que si esperáis un poquito va a haber menos gente Ya que al principio cuando salen los desafíos pues como os estaba comentando es bastante bastante locura Pero bueno en cuanto tengáis los 7 desafío completado 25.000 puntos de experiencia recibidos Pasaríamos ya al segundo desafío de esta semana número 5 que en esta ocasión nos pide eliminar a oponentes en muelles mugrientos Nos pide hacer un total de 3 eliminaciones en varias partidas o en la misma partida Este desafío lo podéis completar en cualquier modo de juego y la ubicación es muy esmugriento Lo que pasa es que en refriga de equipos podría ser que este desafío os costara un poco Porque hay bastante poca gente aterrizando en esta ubicación Si os pasa eso iros en modos de solitario, duo o escuadro Ya que seguramente en estos modos si que os va a aparecer enemigos y vais a poder completar este desafío más fácilmente La cuestión son 3 eliminaciones, son muy pocas eliminaciones Así que nos darían 25.000 puntos de experiencia al realizar estas 3 eliminaciones Ya os digo en una misma partida o en varias partidas distintas Así que ya pasaríamos al siguiente desafío que nos pide Lleva un coche de pantano pegajoso hasta rincón rincoroso sin salir de un coche en menos de 4 minutos Este desafío lo podemos completar en cualquier modo de juego ya que en refriga de equipos actualmente ya tenemos los vehículos incluidos y los podemos utilizar Tenemos que ir desde pantano pegajoso hasta rincón rincoroso en menos de 4 minutos sin salirnos del coche Por lo tanto lo que tenéis que hacer lo primero es coger un vehículo cualquier os sirve Siempre que sea un coche obviamente lo rellenáis a tope de gasolina y una vez lo tengáis, bueno tengáis el depósito a full Pues ya os vais en la ubicación de pantano pegajoso y de ahí os vais directamente a rincón rincoroso El viaje es bastante largo y tenéis que coger esta carretera que estoy cogiendo yo ahora mismo porque si no, bueno, también podéis hacer campo a través La cuestión es que es un camino bastante largo, lo tenéis que hacer del tirón sin bajaros del coche ya que si os bajáis del coche por rellenar gasolina o cualquier cosa Ya este desafío se os va a anular y tendréis que volver a empezarlo de tal manera que tendréis que volver a la ubicación de pantano pegajoso Y tendréis que volver a iniciar la ruta hasta rincón rincoroso, vale, yo he hecho esta ruta pero como os digo podéis hacer campo a través Tendréis que pasar por la ubicación de campo calígine, tendremos que atravesar todo el pueblo y luego ya pues coger esta carretera Que nos llevará directamente hasta las montañas de rincón rincoroso, así que esto lo tenéis que hacer en menos de 4 minutos y sin salir del coche Como os digo podéis hacerlo en cualquier modo de juego, recomiendo que lo hagáis en refleja de equipos, hay menos vehículos pero no pasa nada Si no encontráis un vehículo en pantano pegajoso lo recogéis en otra ubicación y luego os vais a pantano pegajoso, vale Así que bueno, desafío completado, ya pasaríamos al siguiente, atención que nos pide reúne círculos flotantes en el castillo coral Perdonadme por la captura pero es que he tenido un problemilla, vale, este desafío tenemos que encontrar 4 círculos flotantes en la ubicación de castillo coral En la ubicación de Atlantis, así que vamos al lío, para este desafío lo podéis completar en cualquiera de los modos de juego del Fortnite Os recomiendo que lo hagáis en refleja de equipos ya que aquí en modos de solitario de oscuadrón puede ser que caiga gente y os maten, vale Así que la primera ubicación, el primer círculo flotante lo encontramos justamente en esta zona de castillo coral Los podéis recoger en el orden que queráis, vale, pero yo os lo estoy mostrando en este orden Vamos a por el segundo círculo que lo encontramos justamente en el medio de castillo coral, vale Fijaros bien, aquí encontraríamos el segundo círculo flotante y de aquí, atención, ya nos iríamos al tercer De hecho este desafío lo podéis completar en una misma partida, no tendríais que tener ningún tipo de problemas Y encima tenemos el ala delta para poder desplazarlos más rápidamente Vamos a recoger el tercer círculo flotante que lo encontramos justamente en esta ubicación de aquí de castillo coral Y el último lo encontraríamos un poquito hacia el norte de castillo coral en uno de los edificios Vale, de hecho están bastante juntitos todos así que no tendríais que tener ningún tipo de problema en verlos Así que ya tendríamos todos los círculos flotantes recogidos La ubicación exacta justamente es aquí Así que ya pasaríamos al siguiente desafío que nos pide salta a través del anillo de fuego de señorío de la sal con un vehículo, vale Este desafío es muy fácil también, lo podéis completar en cualquiera de los modos de juego Aunque os recomiendo que lo hagáis en refriga de equipos Y este desafío lo podéis hacer con cualquier vehículo, vale No sé si funcionaría con un helicóptero pero yo he cogido una lancha como veis Y con una lancha pues funciona perfectamente en refriga de equipos tenemos un montón de lanchas Y si no pues si tenéis la suerte de encontrar un trailer o un coche Pues nada, simplemente tenéis que atravesar este círculo que se encuentra en esta rampa En señorío de la sal es muy fácil Pasamos al siguiente desafío Márcate un baile con un robot de Stark Vale, para este desafío sí que tendremos que irnos en algún modo de juego solitario Duo Squadron ya que en el refriga de equipos no encontramos los robots de Stark Y tendremos que ir a una ubicación de los aviones Queenjet Ya sabéis que los aviones Queenjet dependiendo de la partida podéis encontrarlos en una ubicación o en otras Tenéis que estar atentos al humo azul o donde aterritan estos aviones Vale, para completar este desafío que es muy fácil simplemente tenemos que derribar uno de los robots Stark Y lo tenemos que piratear, lo tenemos que hackear De esta manera luego podremos marcarnos un baile y automáticamente el robot también va a reaccionar Y va a bailar juntamente con nosotros De esta manera tendríamos ya el desafío completado Así que es un desafío muy fácil pero acordaros que únicamente lo podéis hacer en solitario, dúo o escuadrón Siempre y cuando hayáis pirateado un robot de Stark Si no, no vais a poder completar este desafío Con un solo robot ya tendrías este desafío completado Así que ya pasaríamos ahora al siguiente desafío que nos pide destruye glotones Vale, para este desafío pues nos pide únicamente eliminar a un glotón Y es un desafío recreativo Podemos ayudarnos, vale, nos pueden ayudar nuestros compañeros Los glotones son estos bicharracos que estáis viendo Ya de hecho la mayoría de vosotros ya los tendríais que conocer Ya que ya hemos tenido que hacer algún que otro desafío la semana anterior Así que os recomiendo que en este desafío Que obviamente tenéis que estar en solitario dúo o escuadrón Porque en referencia de equipos no vais a poder encontrar glotones Tenéis que estar al inicio de la partida por el aire, vale O coger un helicóptero y estar buscando atención Estar pendiente de este rayo rojo Que de hecho creo que ahora mismo tenemos dos rayos rojos por el inicio de partida Anteriormente solamente teníamos uno Así que ahora ya del tirón podemos encontrar dos, vale Porque una vez hayáis visto uno de estos rayos Lo siguiente que tendremos que hacer es coger una arma Un poquito de escudo e ir hasta el glotón Y atención porque tiene bastante vida Pero este desafío lo podéis completar súper fácilmente vosotros mismos No os hace falta ayuda Os recomiendo que intentéis derribar a uno de estos drones A uno de estos mini robots que nos están enviando Y recogerlo porque de esta manera podréis utilizarlo como arma Y tendréis esta arma que estoy utilizando yo Que la verdad que para eliminar, derrotar a los glotones es la mejor arma Ya que si no tendríais que estar infligiéndole daño en los puntos amarillos, vale Y es un poco más complicado Así que hacerlo con esta arma Que este desafío lo vais a completar muy fácilmente Y os darían 50.000 puntos de experiencia Que son muchísimos puntos de experiencia Con solamente matar a uno de estos glotones Pasaríamos ya al desafío de la semana número 5 De los desafíos de Wolverine Nos pide encontrar un camión de transporte de Trask Para este desafío podéis completarlo en cualquiera de los modos de juego Aunque os recomiendo que lo hagáis en refleja de equipos Y este desafío es muy sencillo Tenemos que encontrar este camión, este trailer de color morado Este sería el trailer de Trask Y simplemente por acercaros ya tendríais este desafío completado Y de esta manera ya vais a conseguir el ala delta de Wolverine Que nos van a regalar en esta misma semana con este desafío La ubicación es esta donde os estoy marcando Está cerquita del faro Así que es un desafío que no vais a perder mucho tiempo Y es muy porque muy fácil Como os estaba comentando la recompensa es bastante buena Ya que tenemos un nuevo ala delta El ala delta de Wolverine que es este que estáis viendo Así que ahora si gente ya tendríamos todos los desafíos completados Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya servido la guía de ayuda De ser así dejar vuestros likes, suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuidaros mucho Hasta la próxima Chao